Oh 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 Rueda el tren, no hay miradas despiertas aunque la ventana muestre Que la vida es bella, paren la estación, se suben y bajan Solo está él, de inquieta mirada Como un anuncio viviente, va ofreciendo a sus dichos una vida de grandes Encerrada en un chico La gente no escucha, el pasaje no ve Él a pesar de esto va sonriendo en el tren Y dice, we are the world, we are the children 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 Rueda el tren, no hay miradas despiertas aunque las ventanas muestren Que la vida es bella, paran la estación, se suben y bajan Y solo está él, de inquieta mirada Como un anuncio viviente, va ofreciendo a sus dichos una vida de grandes Encerrada en un chico Encerrada en un chico La gente no escucha, el pasaje no ve Él a pesar de esto va sonriendo en el tren Y dice, we are the world, we are the children No me prives de esa sonrisa, entre tanta maldad, entre tanta codicia A ver tus alas va a volar la ciudad, que si la vida corre, alcánzala y vívela A ver tus alas va a volar la ciudad, que si la vida corre, alcánzala y vívela